Rafael, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Sergio. Un placer compartir contigo y toda tu audiencia, claro que sí. Por favor. Gracias por la oportunidad. Bueno, aprovecho para comentarles a quienes no conocen a Rafael. Rafael, bueno, es por supuesto ciudadano estadounidense, pero es de origen venezolano porque tiene, creo que toda tu vida casi aquí, ¿no, Rafael? ¿Cuántos años ya tienes aquí? Bueno, llegué a los 15 años, ya son 25 años acá en el país. Sí, sí, nací en Caracas, nací en Caracas, toda mi familia. Llegamos acá en el año 99 y bueno, siempre, pero siempre me gusta decir con orgullo de dónde vengo, porque son mis raíces, mi esposa es venezolana y si ves a mi hijo de 7 años, es más venezolano que cualquiera de los dos, así que... Qué bueno, qué bueno, qué bueno. No conozco a tu chamo, pero bueno, en alguna oportunidad tendré de conocerlo. Está bien. Rafael, sin embargo, bueno, te has dedicado al mundo de la política aquí. Oye, antes de entrar como tal en el tema que nos corresponde hablar un poquito, me gustaría saber cómo entraste en el mundo de la política. ¿Estudiaste ciencias políticas o algo similar? ¿Te gustó siempre ese mundo? Cuéntame. Sí, mira, bueno, desde Venezuela siempre me llamó mucho la atención la política en el sentido de todos los cambios que verdaderamente puedes hacer y cómo afecta a una comunidad todo el tema político. Y bueno, hoy más que nunca lo vivimos. Pero sí, mi familia siempre estuvo muy involucrada a nivel de activismo allá en Venezuela y siempre yo me involucraba desde chico, veía cuando los acompañaba. Entonces, cuando llego acá, siempre quise involucrarme de manera voluntaria en organizaciones, en partidos, acompañando a candidatos. Y comencé trabajando en el condado de Miami-Dade, en la parte de administración pública, que es lo que estudié, en el departamento de parques. Comencé en parques a los 20 años. Tuve la oportunidad de ser manager en diferentes zonas del condado a nivel de parques. Y eso me abrió una puerta a lo que es el servicio público. Trabajé para un juez oficial electo. Fui jefe de despacho de los dos alcaldes anteriores de la ciudad del Doral. Tuve la oportunidad también de continuar mis estudios. Tuve mi maestría. O sea, siempre me he enfocado en el tema de servicio público en la parte administrativa. Y bueno, hace dos años tuve la oportunidad de postularme a concejal y con el apoyo de la alcaldesa Christy Fraga, que hoy día es la que sigue siendo alcalde y va a reelección también en esta oportunidad. Y bueno, ganamos en el 2022 y ahora voy a una reelección. Entonces, por eso me encuentras en campaña. Por eso te encontramos a todos lados por allí con la foto de Rafael. Ahora, Rafael, ¿hasta dónde puede llegar en todo caso un ciudadano no nacido en Estados Unidos a ocupar cargos de administración pública? ¿Cuál es el máximo cargo que pudiera ocupar un ciudadano no nacido en el país? Sí, y déjame decirte que eso es algo que yo trato también incluso de motivar e inspirar, que sirva de motivación para otros jóvenes de donde vengan, pero obviamente en este caso venezolanos que se estén involucrando a nivel de la política en Estados Unidos. Mira, lo más alto que puede llegar a alguien extranjero, siendo ciudadano americano a nivel político, incluso es el Congreso o el Senado de los Estados Unidos. Y de verdad que sería muy satisfactorio que lleguemos a ver a alguien de origen venezolano a ese nivel. Todavía no ha habido algo. No ha habido. Sí hemos tenido, obviamente, otros concejales, alcaldes a nivel local, pero nunca hemos tenido representación, Congreso Federal de origen venezolano. Entonces, esperemos hacia el futuro a ver qué se ocurra. Sí, así es. Ojalá. Bueno, quizás puedas ser tú, Rafael, uno nunca sabe, ¿no? Bueno, también se lo dejamos. Un hombre joven, un hombre joven que está en este camino político. Rafael, comienza justamente este proceso de elección, de elección anticipada. Para aquellos que no conocen cómo se maneja esto aquí en Estados Unidos, ¿puedes darnos una pequeña explicación de cómo se vota aquí, en Estados Unidos ahora, con miras o lo que será precisamente la elección del 5 de noviembre? Sí, mira, a nivel general, ahorita estamos en el proceso, como lo dijiste, lo que es la votación anticipada, que es fantástico. La votación anticipada, para aquellos que nos están viendo, que no conocen bien del sistema, estamos hablando de dos semanas continuas, sin parar, 14 días, desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, en centros específicos. En el caso de acá en el Doral, si te encuentras en el Doral, puedes votar en el centro de elecciones, que es el centro de elecciones del condado de Miami-Dade, sede principal que está acá en el Doral, o en las librerías del condado de Miami-Dade, que en el caso de nosotros se encuentra en el International Mall. Pero si estás en cualquier parte en el condado de Miami-Dade, si vas a una librería del condado, tú puedes ejercer tu derecho independientemente donde vivas dentro del condado. Por ejemplo, si trabajas en Doral, pero vives en Jallalía, puedes votar en el centro de elecciones de Doral, con la boleta que te corresponde de Jallalía. Entonces, y viceversa, si vives en Kendal, y está la librería del condado en Kendal, puedes votar, aunque vivas en Doral, y te va a salir la boleta de los candidatos de Doral. Entonces, esa es la ventaja de la votación anticipada, para que nadie tenga excusa, nadie se quede sin votar, es de 7 de la mañana a 7 de la noche, hasta el 3 de noviembre. Y en todo caso, ¿qué documentos debería llevar la persona para poder hacer ejercicio de su voto? Sí, mira, mucha gente trae su carnet que recibió su tarjetita de votación en sus casas, pero si no la tienes a la mano, con tu ID, tu licencia, simplemente la muestras, y te van a imprimir, van a verificar que eres tú, obviamente, y te van a imprimir la boleta. No es complicado el proceso, es muy sencillo, las personas se están tardando aproximadamente unos 15, 20 minutos votando, porque es una boleta, también no es tan corta, es una boleta, en el caso del Doral, son 6 páginas. Sí, es larga. Sí, porque hay muchas enmiendas, tienes las enmiendas estatales, y tienes las enmiendas de la ciudad. Entonces, es importante que la gente venga preparada, puedes traer en tu teléfono, puedes tener, como decimos nosotros, tu chuleta, la puedes tener preparada en tu teléfono, puedes sacar el teléfono, ir marcando la boleta, puedes traer una boleta de ejemplo, ya marcada, o sea, tú puedes, lo único que no puedes hacer dentro del centro de votación, es llamar por teléfono, pero de resto, puedes tener todo anotado. Oh, buena idea. Entonces, tú puedes llevar, perfectamente, porque hemos recibido esa muestra, de la boleta, y tú puedes votar desde tu casa, quizás, o hacer, digamos, la prueba, el examen, digámoslo, hacer el examen, y llevarlo el día de la votación, y precemos. Ponerlo ahí al lado, y copiarte de tu examen, y luego, entonces, depositar la boleta. Porque estamos votando por presidente, por algunos senadores, por algunos congresistas, por alcaldía, por concejales, y varias enmiendas, como bien decía, porque hay una serie de enmiendas, que cada condado y cada ciudad tiene sus propias enmiendas, ¿correcto? Correcto. Hay seis enmiendas de todo el estado de la Florida, que, bueno, obviamente, hay dos que son como las más publicitadas, o controversiales, que son las de la legalización recreacional de la marihuana, y la de expansión del tema del aborto, ¿no? Entonces, esas son las que más se han gastado en publicidad, digamos, y las más controversiales. Y a nivel de la ciudad de Doral, tenemos diez enmiendas, que son locales, y obviamente, toma tiempo leer cada pregunta. Yo se la simplifico a la gente diciendo, mi recomendación, es votar que no en todas las enmiendas de Doral. Porque no solamente es para minimizar el impacto, o el poder de la figura de alcalde de la ciudad, sino que también son todas a nivel, digamos, político. No te beneficia en lo absoluto a ti como residente de la ciudad. Te doy otro ejemplo rápidamente. Es triplicar el salario de los concejales, por ejemplo. Entonces, porque la intención de las enmiendas es querer igualar lo más posible a la figura del alcalde de la ciudad. Entonces, para eso tú votas por un alcalde, no votas por cinco alcaldes. Yo como concejal lo acepto y lo veo de esa manera. Y por eso recomiendo es votar que no en todas, porque buscan es igualar lo que es la figura de alcalde en la ciudad. Rafael, y en cuanto a la alcaldía como tal, bueno, votamos por una persona para la alcaldía. En este caso, bueno, sé que tú apoyas a Cristi Fraga, por lo tanto, pues sé que estás llamando a votar por ella. Pero hay algunos candidatos, entre ellos está Cristi Fraga. Y en cuanto a los concejales, Rafael, ¿cuántos concejales por los cuales tenemos que votar nosotros quienes vivimos, por ejemplo, en Doral? Si en esta elección va a elección la silla de alcalde, va a elección mi silla, que represento la silla número uno, y va a elección la silla número tres. Son tres asientos en la ciudad de Doral. Obviamente nosotros, cuando digo nosotros, es porque estamos trabajando en equipo, digamos, por una visión similar como ciudad, que es la alcaldesa Fraga, mi persona, y en la silla número tres, Nicole Reynoso. Entonces, es las recomendaciones que estamos haciendo, obviamente. Y como te digo, realmente cuando hablo de visión hacia futuro de ciudad, es porque compartimos principios, compartimos valores, compartimos la preocupación de la mayoría de los residentes del Doral, cuando hablamos de sobredesarrollo, cuando hablamos de la problemática del tráfico, cuando nos preocupamos por el tema de seguridad pública, y son cosas que en los últimos dos años hemos podido avanzar. Te doy un ejemplo. Hemos contratado por primera vez, 30 oficiales de policía en un solo año fiscal, lo que nunca se había hecho en la ciudad de Doral. Hemos avanzado en la construcción de paradas de buses, que en el Doral siempre ha habido una necesidad, cuando hablamos de mejoras del transporte público interno de la ciudad. En 21 años, la ciudad que lleva incorporada, solamente había construido 22 paradas de buses. Nosotros estamos construyendo 10 en un solo año fiscal. Pudimos abrir el Doral Central Park en menos de un año y medio, que venía retrasado cuatro años. Es verdad. Increíble cómo se desarrolló eso, sí. Una de las cosas importantes de esta administración es que pudimos revocar un sistema de pensiones vitalicias para exoficiales electos, cosa que iba a afectar el bolsillo de todos los que nos están viendo, que viven en Doral, y cosas que ocurren en nuestros países en Latinoamérica, porque cómo tú le explicas a un residente que alguien que ya no está en ejercicio le estás pagando de por vida el mismo salario que tenía cuando era alcalde o cuando era concejal. Entonces, eso lo revocamos el año pasado. Los vamos a seguir defendiendo. Y finalmente, porque nos preocupa, tenemos que preocuparnos por la calidad de vida de la ciudad, el incinerador o planta de reciclaje que teníamos en la ciudad, que está cerrada desde el año pasado, vamos a seguir dando la pelea con el condado para que sea totalmente reubicada fuera de la ciudad. que sea reubicado este centro, esta planta de tratamiento. Así es. Es lo que se gusta. Sí, por lo menos hasta el momento está cerrado completamente. Correcto. Sí. Ahora, Rafael, alguien preguntaba por aquí, me pareció bien oportuna la consulta. ¿Puede la persona votar nada más por lo que le interesa, quizás presidente, senadores, alcaldía y concejales, y obviar las enmiendas, por ejemplo? Pregunto. Sí, muy buena pregunta. Sí, la respuesta es sí. Tú puedes votar en las secciones que tú quieras, dejar preguntas en blanco, igual tu voto cuenta. O sea, no es que se te invalida la boleta. Exactamente. Y si votas en blanco también, no se invalida. Y cuenta, o sea, hay gente que viene a votar por presidente nada más y deja el resto en blanco, que no es lo recomendable, ¿no? Claro. Pero tú ves casos así, igual el voto cuenta. Claro. Por supuesto. Y ahí cada voto es importante y en cada una de las enmiendas también es importante. Por eso es porque al final estamos viviendo en una ciudad con la cual tenemos que lidiar todos los días y saber de qué manera te afecta directamente. Rafael, ¿por qué la votación anticipada? ¿Esto colabora a que haya menos congestión el día de la elección como tal? Sí, mira, ayuda muchísimo. Como lo has visto, ocurre en todos los estados de la nación. Realmente facilita el proceso para que no haya exceso de personas en filas, que tengas que esperar, que llegue el día de la elección y lamentablemente si hay mal estado del tiempo, la gente se queda en las casas. O sea, facilita mucho el proceso, igual que la votación por correo. Hay muchas personas que ya han votado por correo. Personas que lamentablemente, sí, personas que lamentablemente a lo mejor están pasando por algún problema de salud, que no pueden salir de su casa. Personas mayores que también no les gusta, no pueden, no tienen el tiempo, no tienen quien les ayude. Hay muchas personas que ya están votando por correo. Hay muchos que obviamente temen de mandar la boleta por el correo regular y las están trayendo personalmente desde ayer. Eso también. Si usted tiene la boleta en su casa, la completas, cierras el sobre y la traes al centro de elecciones o a la librería que esté más cercana a ti y la depositas directamente en ese buzón que está asignado por el centro de elecciones. Entonces, porque también hay gente que tiene la boleta todavía en su casa, asegúrese que la devuelvan. Todavía si quieres votar por correo, puedes solicitar la boleta entrando a la página del condado de Miami-Dade de elecciones. Puedes hacer la solicitud. Te va a llegar en los próximos dos, tres días, pero asegúrese de devolverla o traerla antes del 3 de noviembre. Claro, para poder haber recibido esta boleta, tuvo que haberla solicitado. No todos los votantes reciben la boleta, ¿correcto? Correcto. Tú todavía puedes solicitarla entrando a la página del Departamento de Elecciones del Condado. No todas las reciben. Es solamente si haces la solicitud de votar por correo. Hay un punto que también es interesante y es importante. Las personas que se están haciendo ciudadano en este momento, ya lo que es el registro de votación ya cerró. Lamentablemente no votarían en esta elección. Hay muchos que se hicieron ciudadanos hace dos semanas y sí entraron a último minuto en lo que es la parte del registro de votantes. Exactamente. O sea, puede todavía... Estas personas pueden, pero hay otras que no. Si sacan a esos ciudadanos, no tienen chance, no hay oportunidad de ir a este proceso electoral. Así es. Que bueno, que definitivamente va a cambiar el destino de la ciudad y del país, ¿no? Sí, miren, discutiblemente yo le digo a las personas que esta elección sobre todo es sumamente importante en todo sentido. No solamente porque estás hablando de la nación, que independientemente de qué país hayamos venido, es el país que nos abrió las puertas. Tenemos que protegerlo, tenemos que defenderlo y por eso es importante votar para presidente. Pero también tenemos que recordar que a nivel local, las decisiones que tomamos nosotros son las decisiones que impactan tu calidad de vida del día a día. Desde el tema de seguridad pública, el tema de los parques, el tema de los huecos en las calles, todo lo que impacta tu día a día pasa por una ciudad. Entonces, por eso realmente pedimos que completen la boleta, nos apoyen, porque realmente es el momento de tuyo de decidir los próximos cuatro años de dónde vives, de tu nación, de los impuestos que pagas y por eso es importante que puedas votar. Así es. Bueno, para aquellos que nos están, se están conectando con nosotros, conversamos por Rafael Pineiro, él es concejal de la Ciudad Oral y aspirante a la reelección por la silla 1. Número 1. La número 1. Bueno, ¿cuántas sillas son las que vamos a votar? Son tres, alcalde, silla 1 y silla 3. Alcalde, silla 1 y silla 3. Son las tres opciones a quienes viven en Doral, que sé que son muchos, ustedes me ven, pero igualmente, si no vives en Doral, busquen información de cada localidad, porque cada localidad tiene su propia información, pero bueno, ya lo saben quienes están aquí, ya saben cuál es y por supuesto, Rafael está optando por la reelección y bueno, podemos apoyar a nuestro amigo Rafael, no solamente por ser venezolano, sino por su trabajo, que tengo entendido pues por lo que he visto y por lo que he apreciado, pues ha sido muy alojeado y agradecido por eso, porque también el hecho de donde vienes, pues deja mucho o dice mucho de lo que realmente significa ser concejal y hacerlo bien, pues mejor todavía. Gracias, no, gracias Sergio y de verdad, gracias por el apoyo y la oportunidad. Es importante que voten, en mi caso, como lo dice, silla 1, Rafael Pineiro, Cristi Fraga para alcalde y Nicole Reynoso por la silla 3. Ahora, por el presidente no vamos a decir por quién, ustedes, deciden por quién, ¿verdad? ¿verdad? No, sí, ese es otro tema, ese es otro tema, pero es importante que todos sepamos. El día de la elección, Rafael, ¿a partir de qué hora y dónde debe votar cada persona? Porque, como en nuestros países, por ejemplo, que uno estaba inscrito en el colegio tal y uno estaba allí, Aquí usted va al lugar de su preferencia que esté dentro de su condado, ¿correcto? Sí, así es, es correcto. Actualmente, como te dije, votas o en el centro de elección principal que queda ubicado en el Doral, o votas en las bibliotecas o librerías del condado de Miami-Dade, en cualquier parte del condado. Ahora, el día de la elección te corresponde en tu centro asignado que lo tienes en tu carnet, en tu tarjetita de votación, dice dónde votas. Si no consigues la tarjeta, puedes entrar online a la página del condado del departamento de elecciones y buscar con tu nombre fecha de nacimiento dónde te corresponde votar. Lo usualmente es que te corresponde o en el colegio más cercano donde vives o en el caso del Doral, en los que viven dentro de la zona del downtown Doral, por ejemplo, votarían en el centro cultural que está ubicado al frente de la alcaldía. Pero sí, es donde te corresponda basado en tu zona donde resides. Así es, así es. Así que, bueno, nada, busquen la información que ya está en su tarjetita, ahí deben tener toda esa información e igual pueden entrar a la página de las elecciones del condado, al centro electoral del condado, entren, busquen en Google Miami-Dade County elecciones y ahí le va a salir la información, seguramente. Y hay un punto importante porque lo mencionaron, hay personas que votan, dependiendo de la comunidad, tienes el centro de bomberos justo al frente de tu comunidad y ellos son también centros de votación. La votación es de 7 de la mañana a 7 de la noche ese día, 5 de noviembre. El único día que no hay votación es el 4 de noviembre, que es el lunes, 4 de noviembre, ya que la votación anticipada concluye el domingo 3 de noviembre y ya después es el 5 en tu centro asignado. ¿Cuándo se conocen los primeros resultados? Por ejemplo, los de presidente en la misma noche, es lógico, pero en el caso de la alcaldía y de los concejales se conocen en el mismo día también? Sí, es un proceso bastante rápido, a las 7 de la noche ya cierran las votaciones, ya a las 30, 40 minutos entra el primer grupo de votación ya contado de las boletas por correo y ya a la hora, hora y media máxima ya entran los votos del día y de la votación anticipada y bueno, ya como te digo, antes de las 9 de la noche sabemos quién ganó en la ciudad y obviamente ya ves una tendencia incluso a nivel del estado de la Florida a nivel estatal y obviamente presidencial, ¿no? Claro, ¿y los resultados de las preguntas se consultan? También, al mismo tiempo, todo al mismo tiempo. ¿A qué? el registro no es automático que preguntaban hace rato por aquí que este registro era automático, es decir, que si usted hace el ciudadano ya está registrado, no, tienes que hacer el registro igual, para que sepan, ¿no? Por si acaso. Sí, claro, así es. Rafael, gracias, sí, gracias de verdad por permitirme. A ti, Sergio. Gracias por ti, gracias por toda esta información que es súper importante, lo hice pensando en nuestros amigos, pero también pensando en mí, es la primera vez que voto, no sé detalles, pero igual, bueno, qué bueno poder tener esta conversación contigo. Y te hago un inciso breve, lo bonito de este proceso sobre todo que me he dado cuenta y de nuestra comunidad, porque estamos hablando de la comunidad venezolana ahora en específico, es que hay muchos venezolanos registrados en la ciudad del Doral para votar en esta elección. Claro. Incluso, incluso pasó a ser el grupo número uno de registrados votantes en la ciudad del Doral. Así que los felicito porque de verdad que lo que no podemos hacer o lo que no se puede hacer en Venezuela lo están haciendo acá y por eso también que lo hagan por las razones correctas. La razón es que nosotros de alguna manera tenemos una vocación de votar en la deportiva. ¿Sabes? Siempre está como que nosotros el votar, eso nadie nos va a quitar. Precisamente hoy, por cierto, se cumplió un año en las primarias donde ganó Mara Corina. ¿Sabes? Así es. Y bueno, siempre nos ha gustado votar, nos ha, forma parte de nuestro, de nuestro ADN. Así es. El votar. Y te digo algo, es muy importante porque tocaste ese tema, que recordemos que la elección presidencial de este país puede marcar también el futuro de lo que pasa en Venezuela. Por eso es importante que cuando voten, voten pensando que lo están haciendo a favor también de la libertad de Venezuela. y al mismo tiempo estamos protegiendo a este país porque tenemos que realmente trabajar para mejorar la condición de lo que está ocurriendo acá también, que lamentablemente han sido cuatro años bastante golpeados para acá, para esta nación y tenemos que pensar en lo mejor que es la economía y la protección obviamente de nuestras familias acá también en los Estados Unidos. Así es, así es. Bueno, gracias nuevamente, Rafael. A ti, Sergio. por toda esta información, mucha suerte y bueno, que todo salga bien para ti. Vale, gracias. Amén. Feliz día. Gracias.